Muy buenas a todos, bienvenidos a Red Fishing, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso quería iniciar una sección que no sé si voy a volver a hacer, no, a lo mejor solo hago un vídeo dependerá si os gusta, o sea que si os gusta acordaros de darle like y básicamente quería enfocar esta sección entre comillas, ya os digo a lo mejor solo hay un vídeo, en ciertas anécdotas que me han ido pasando a lo largo de todos los años que llevo practicando spinning concretamente que es lo que tratamos en este canal, empecé pescando con cebo como la mayoría de gente seguramente cuando era muy pequeño, pero esto ya lo dejo por si hago otro vídeo de este estilo explicándoos cómo empecé a pescar, pero básicamente a lo que me quería referir es que desde que empecé a pescar con señuelos, que ya era como unos 25 años prácticamente, si no alguno más, pues me han ocurrido obviamente muchas cosas y tuve que aprender desde el principio desde cero, literalmente, y además sin ningún tipo de información externa por ninguna parte, nadie conocía el spinning, no se llamaba spinning durante muchos años, o bien lo llamamos curry desde la costa o desde las rocas, luego cuando empezó a salir algún artículo en revista se llamaba lance ligero, no sé muy bien por qué, pero se llamaba así, entonces imaginaros, ni siquiera estaba establecido el término spinning. En este vídeo me quería enfocar básicamente un poco en lo que fue, ya que de hecho me ha surgido este vídeo, me ha surgido la idea de este vídeo, debido al último blog que era pescando una anjoba, y es un pez que obviamente yo cuando hago vídeos a veces me emociona un montón por ciertos peces, obviamente yo tengo mis motivos para emocionarme, y además al viajar he aprendido mucho a relativizar y entender que en algunos sitios se valoran mucho unos peces, en otros sitios otros, no solo por los sitios sino también por las técnicas que practiques, etcétera, y es que a mí muchas veces una simple oblada, pescada en superficie, me divierte muchísimo cuando es un pez que la mayoría de gente seguramente no le daría prácticamente ningún valor. Caso que también puede pasar con las anjobas, como os digo, es el caso del último blog, que os lo dejo por aquí enlazado, el último blog si veis esto cuando lo subo, obviamente. Y es que entiendo que también las anjobas y más de ese tamaño, no es que fuera enorme ni mucho menos, aunque yo una lucha divertida y tal, pero entiendo que en algunas zonas prácticamente son una plaga esos peces, no sé si tanto hoy en día, pero sé que hace años zonas como Valencia o el delta del Ebro, pues zonas así, había muchísima anjoba, y os digo, no sé si hoy en día están así, porque se han masacrado muchísimo, pero entiendo que ese pez a mí me hace mucha ilusión y puede que otros no. Entonces me surgió la idea de explicaros en un vídeo por qué me hace tanta ilusión, de hecho también lo hice un poquito resumidamente en la pestaña de comunidad del canal, que sabéis que ahí voy subiendo cositas también, fotos básicamente. Como os digo, mi historia con las anjobas es súper curiosa, porque en Menorca ocurre algo muy curioso también, y es que no había, cuando yo empecé a hacer spinning, no había anjobas, de hecho yo me he pasado unos 5 años, a lo mejor sería malo juego primero, contaros la historia de cómo empecé a hacer spinning, pero ya os digo, prefiero dejarlo para otro vídeo de esta sección, si es que os gusta. Como os digo, cuando yo empecé, aparte de haber un desconocimiento total, no había anjobas para nada, pescando única y exclusivamente en los sitios que ahora solo hay anjobas, o sea, en Menorca solo, básicamente, obviamente habrá alguna afuera, pero básicamente solo hay anjobas en las zonas portuarias. Es muy raro verlas fuera, o sea, hay gente que ha visto algunas, hay gente que ha pescado alguna en playas, pero es hiper raro, de hecho yo con todo lo que pesco allí todas las horas que he echado en Menorca pescando, nunca he visto anjobas fuera de una zona portuaria, he visto en la bocana de algún puerto, pero nunca más allá, nunca en una playa, fuera de los puertos, nada, nada, nada. Y aparte cuesta muchísimo hacerles picar, algo que a mí me sorprendía mucho porque siempre leía que era un pez súper agresivo. Pero volviendo un poquito más al inicio, mi inicio con estos peces, se remonta a 2009, es decir, yo empecé con el spinning allá por el 99, más o menos, 98, 2000, no sé, por ahí, más o menos, entre 98 y 2000 diría, 97 incluso podría ser. Pero bueno, en esas fechas y hasta 2009 yo no vi la primera anjoba, aquí no la capturé yo, la capturé un compañero con el que estaba pescando en una zona portuaria, zona donde yo me inicié en el spinning. Entonces, obviamente ahí nos sorprendió muchísimo. No recuerdo muy bien si ahí yo ya tenía conocimiento de la existencia de anjobas en Menorca, ya que mi amigo Marc, un compañero con el que fui mucho a pescar hace muchos años ya, recuerdo que me pasó una foto, también en una zona portuaria, porque por el reflejo que se veía en la foto, conocía dónde era la zona. Creo que ahí no conocía a Marc ni en persona aún, pero ya hablamos por internet, nos conocíamos a través de un foro, del foro de Carangs en concreto, y recuerdo que me he pasado una foto en donde se veían, si no recuerdo mal, creo que tres anjobas en la misma foto, dentro del agua. No pescadas, sino estaban ahí nadando dentro del agua, en esa zona de puerto. Entonces, no sé si eso fue antes o después de, en 2009, ya ver esa captura. Pero bueno, más o menos por esas fechas fue cuando me di cuenta de que había anjobas. Estoy 100% seguro de que antes no había, porque ahora los vemos con cierta frecuencia en las zonas portuarias, sobre todo si pescas peces, como por ejemplo un espetón, que es bastante típico pescarlo ahí en spinning. En ciertas épocas del año, muchas veces te siguen detrás una o incluso un montón de anjobas detrás del espetón. Yo en mis inicios en el spinning solo pescaba espetones y solo en las zonas portuarias, con lo cual si las hubiera habido antes, las habría visto. Estoy completamente convencido de ello. Y a los hechos me remito, ya os digo, hoy en día es relativamente fácil verlas. Luego, con los años, capturé alguna, pero como os digo, era súper, súper difícil capturarlas. No picaban a señuelos o no pican, es muy difícil. Se consiguen, sobre todo en ciertas zonas, ciertos puntos muy concretos, las pequeñas. Es bastante más fácil, si encuentras un banco de pequeñitas, son como pirañas. Sigo hablando de Menorca. Pero, en cambio, cuando crecen un poquito más, a partir de un kilo, dos kilos, hasta un kilo, las he capturado con cierta frecuencia, de vez en cuando, en momentos concretos y puntos concretos. Pero a partir de ahí es mucho más difícil. La primera grande, entre comillas, que capturé, que tendría entre dos y tres kilos más o menos, fue en 2010. Fue con un popper, con un Dumbbell Pop de River to Sea, que era un popper súper conocido en esos tiempos. Estoy hablando de unos tiempos que el spinning, alrededor del 2010, ya había irrumpido perfectamente en el país. Ya se llamaba spinning y había ya mucha más información, pero los señuelos eran muy pocos que teníamos igualmente. Con lo cual, algunos señuelos se hicieron muy míticos porque no había mucha más variedad. Entonces, todo el mundo usaba más o menos los mismos. En ese caso, con un popper, capturé esa primera anjoba para mí, con señuelo. A lo que me flipó, obviamente, a más de un tamaño ya entretenido y ya divertido de capturar. Y luego capturé otra... Eso recuerdo que fue en mayo, y creo que dos años después, creo que pasaron dos años, cuando, sí, creo que fue ya 2012, la siguiente, justo también en mayo. Exactamente el mismo sitio, en ese caso con un Skipping Lure, con el Surface Tension, que habéis visto bastantes veces en el canal, que utilizo para peces como la Yampuga especialmente. Para las anjobas también es un muy buen señuelo. Y nada, fue increíble. En ese caso, la primera con el popper. Le había visto un par de lances antes seguirme, sin saber que era una anjoba, solo había subido y bajado al popper, y luego la capturé. Y la que capturé con el Line Stretcher, con este Surface Tension, fue muy distinta. En ese caso, lancé súper lejos del señuelo, en una zona que hoy en día está lleno de pantalones, con lo cual no podía hacer lo mismo directamente. Y empezaron a atacar el Surface Tension, pero una locura. O sea, tuvo el tiempo explosiones durante la recogida, hasta que una se clavó. Hasta que no se clavó y la empecé a ver, no sabía lo que eran. Pero ya vi que eran anjobas, había un montón rodeando la que tenía clavada, además. Y curiosamente, cuando saqué la que tenía clavada, estaba llena de heridas. Claramente eran mordiscos que le acababan de dar los otros peces, alrededor de la zona de... por la cabeza, más o menos. Intuyo que, porque es donde se le quedaba el Surface Tension, que lleva un anzuelo simple, entonces venía perfectamente embocada, sin más. Pero al tirar con el hilo y ella moverse, pues el señor se le movería distintas partes de la cabeza y la cara. Y las otras anjobas la intentaban morder ahí. Entonces salió con varias mordeduras la pobre. La solté, más o menos rápidamente, para poder volver a lanzar. Esto fue en 2012, como os digo. Nunca más he tenido un ataque de anjoba ahí, a señuelos. Curiosamente, nunca más. Ni ese día que estaba lleno ahí me acababan de atacar como locas. Nunca más. Por eso se me hace un pez tan mítico y tan místico, por así decirlo. Porque lo tengo muy asociado a mis inicios, que al empezar a verlo en revistas, que era un pez típico de capturar a Spinning, en algunas zonas de la península, pues yo muchas veces iba con un paseante de superficie, con la ilusión, de a ver si me encontraba un banco de esos peces, y más en las zonas de playa. Me gustaba mucho pescar en zonas de playa siempre. Y yo, por si acaso, iba con mi paseante, porque había leído que no se había enseñado lo que funcionaba para esos peces, por si acaso, me encontraba un banco de estas anjobas, que era típico, como os digo, en ciertas zonas de la península. Esto nunca ocurrió y no ha ocurrido nunca aún. Y esto es uno de los motivos por los que me hacen tanta ilusión las anjobas cuando las captura en zonas naturales, como aquí, como en Lanzarote, que es donde grabe el último blog que tenéis subido al canal, el 307 en concreto, capturando una anjoba en una zona de rocas simplemente. Claro, me flipa ver esos peces en esas zonas, porque no estoy nada acostumbrado a ello. Entonces, hasta aquí mi historia con las anjobas. Ya os digo, es un pez que me encanta. Aymar, por ejemplo, me dice que le parecen bastante feas, siendo dentro de lo que son los carangidos, que son peces bastante bonitos en general, aunque es algo bastante subjetivo. Pero a mí me gusta mucho, sí que es verdad que te puede llegar a molestar, el hecho de que pueden cortar fácilmente el bajo de línea, o te pueden reventar los señuelos, etc. Pero, como os digo, sigue siendo un pez para mí muy mítico y místico, que pude disfrutar, como digo, aquí en Lanzarote, y también en Fuerteventura en el vídeo, que os comentaba también en ese otro vídeo, que podéis haber visto donde capturaba, obviamente la captura principal de ese vídeo es un dentón, pero también se me habían escapado ya dos anjobas el día anterior, y luego el día siguiente, después del dentón, pude capturar una anjoba que también disfruté muchísimo, porque en ese caso, incluso con la Vivache está 18 gramos, el 3000, zona de agua planchadísima, súper limpia como una piscina que te pigue en superficie, como os decía en ese vídeo, para mí es lo mejor de lo mejor de la pesca spinning, y de la pesca en general, creo que esas condiciones, esas características del equipo que sea en superficie, todo eso reúne las condiciones para que para mí sea algo perfecto esa captura, súper divertida. Así que, como digo, espero que os haya gustado este vídeo, más bien contándoos una anécdota, y algo que me parece bastante curioso como conclusión también, que es eso de que en Menorca solo tenemos las anjobas en zonas portuarias, no sé muy bien por qué, estaría bien que lo comentaréis, si en vuestras zonas de pesca os pasa algo parecido, no sé si será el caso o no, aunque sea con otras especies, o especies que hayan aparecido de repente, como fueron aquí las anjobas, como os digo, que no estaban y pasaron de repente a estar, y nunca sabía en realidad cómo y o por qué llegaron. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, acordaros de darle like, comentadme por aquí abajo qué os parece si tenéis anécdotas, no sé, similares o curiosas en este aspecto, y sin más, yo me despido, hasta la próxima.